Fue la noticia del día. A poco de celebrar su noveno aniversario, Bangtan Sonyeondan anunció que se tomará un tiempo de las actividades grupales para concentrarse en sus carreras solistas. Por supuesto, esto tuvo una repercusión nacional en Corea y en el mundo, apareciendo en titulares de diarios de todo el mundo. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué dijo B-Hit, su agencia, sobre este anuncio? Aquí te lo cuento. Bangtan Sonyeondan realizó un video en su canal de YouTube, Bangtan TV, en donde los siete compartieron una comida de modo muy relajado en las instalaciones de lo que fue su hospedaje grupal. Contaron que ya dieron por terminada, definitivamente, su etapa de convivencia grupal permanente. Que, en realidad, es increíble que hayan compartido tanto tiempo conviviendo juntos y que ya era tiempo de que cada uno tuviera su espacio. Algo que, en realidad, ya vienen practicando y confiesan que les gusta. Les gusta esto de estar separados para extrañarse y valorarse. Como pasa con las familias, ¿no? A veces las distancias nos hacen valorar aún más. Hola, soy Gini y te doy la super, super bienvenida a esto que es Gini Channel. No te olvides de esto, eh, de suscribirte con la campanita. Contaron por qué decidieron lanzar una antología a los 9 años y no a los 10. Muchos amigos también les preguntaron lo mismo. Explicaron que, en realidad, según el plan inicial, ON iba a marcar un antes y un después. Tenían programado todo un año repleto de giras mundiales. Pero claro, COVID apareció y todos tuvimos que hacer un recalculando de nuestros proyectos. Comentaron que esa etapa fue muy dura y frustrante porque tuvieron que cambiar el rumbo varias veces. Pero fue esa etapa difícil también la que les permitió dar nacimiento a éxitos como Dynamite, Life Goes On, VATAR y Permission to Dance. Pero se dieron cuenta de que para ese entonces ellos ya no eran los mismos, eran diferentes. Hasta ese momento habían corrido sin parar como grupo, tal vez relegando sus actividades individuales, pero en un momento sintieron que tenían que reencontrarse con ellos mismos. Tongook dijo que este es un tema que lo venían pensando hace tiempo, pero lo aplazaron una y otra vez. Pero que hoy ya era el momento de compartirlo. Suga contó que ya había llegado a un momento en que no sabía qué contar. Antes tenía mucho que contar, pero le faltaba técnica. No obstante, ahora tiene técnica, pero le falta contenido, dijo. J-Hope comentó que esto de tomarse un tiempo para uno es algo saludable y que en definitiva hará que el grupo esté mejor. Ay-Suga dijo claramente que esto no es una disolución, ni mucho menos. Jimin se emocionó hasta las lágrimas. Lamento que muchas veces tienen cosas que les gustaría contar, pero claro, no siempre es posible y eso le duele. RM realmente dijo unas palabras muy sentidas y hasta lloró de la emoción. Dijo que siempre quiere ser RM de Bangtan y que todos sean felices juntos. Que se sentía culpable como si estuviera haciendo algo malo al decir que estaba cansado y quería tomarse un tiempito. Claro, ese es el grado de cariño y compromiso y gratitud que sienten todos los chicos para ARMY, la otra protagonista de toda esta historia. ARMY estuvo presente en todo el video. Los chicos repetían que si ellos llegaron hasta ahí, fue por ARMY. V también dijo que tenía muchas cosas individuales que quería mostrar. Jin comentó que él, al principio de todo, quería ser actor, pero que finalmente con BTS experimentó una multiplicidad de facetas. Dijo que por ahora no pensaba como opción la actuación, pero dejó la puerta abierta a que cualquier cosa podría pasar en el futuro. Yuga está estos días muy ocupado, tomando clases de inglés, baile, instrumentos, pilates. Dijo que se imaginó cómo sería dar un concierto de rap él solo. Y le parecía que iba a ser muy aburrido. Entonces, por eso optó por capacitarse en todo lo que pudiera. Pero aclaró que lo estaba disfrutando. Por lo que dijeron, dieron a entender que la grabación de este video se produjo antes de la visita a la Casa Blanca en Estados Unidos. Manifestaron que necesitan de esta disminución de las actividades grupales para concentrarse en ellos mismos y redescubrirse. Que para que BTS siga por mucho tiempo, ellos individualmente deben estar bien y saber lo que quieren como personas. Abraham contó que el trabajo de Idol a veces no deja tiempo para que puedan mirar introspectivamente. Y que precisan de esos encuentros consigo mismo para que BTS esté mucho más fuerte y comenzar la segunda parte de esta historia. Así que prometieron volver más saludables y más descansados y con energías renovadas. Igual dijeron que algún que otro contenido grupal van a hacer. Mientras tanto, se enfocarán en sus actividades solistas. Claro, hasta ahora hicieron mixtapes o fondos musicales de dramas, pero ya ahora lanzarían álbumes. Se percibía que fue un mensaje muy meditado, una charla sincera, muy profunda y sentida. Fue motivo, ya que todos tenemos momentos en que, independientemente de la edad o de la ocupación o la vida personal, necesitamos redescubrirnos y saber quiénes somos. Y realmente se podía ver la parte humana de los chicos. Big Hit, la agencia de BTS, dio un comunicado en donde manifestó que la banda combinará las actividades grupales con las individuales. Y que esto será el comienzo de un nuevo capítulo. Será el tiempo para que cada miembro pueda desarrollarse individualmente y que contribuirá a que BTS siga por mucho tiempo más. Afirmó que la agencia los apoya absolutamente. De modo que Big Hit también se encargó de aclarar que tendrán algunas actividades grupales, aunque seguramente menos de lo habitual. El primero que tendrá una actividad solista es J-Hope, quien se presentará en el escenario principal de Lola Palosa el próximo 31 de julio. Luego, varios miembros afirmaron estar trabajando en proyectos solistas. Big Hit, por ejemplo, va a salir en un reality de viaje, In The Soup, viaje de amistad, en donde estará acompañado con varios de sus mejores amigos. Estamos hablando de Park Seo Joon, Choi Woo-shik, Park Hyung-shik y Big Boy. Esto se transmitirá por JTVC. Prácticamente todos los medios replicaron esta información con diferentes títulos. Aquí dice que Big Hit, actividad solista de BTS, será lo mejor a largo plazo. Big Hit, BTS empieza un nuevo capítulo, será un grupo duradero. BTS, suspensión temporal de actividad grupal, pero no es disolución. Los medios coreanos informan que estas noticias causaron un gran impacto en la bolsa. Las acciones de Hype se desplomaron en más de 26%. Los expertos analizan que no es solo este anuncio, sino la posibilidad de que Jin vaya al servicio militar en los próximos meses. Las cotizaciones ya tenían una tendencia en baja, pero la última noticia terminó de acentuar la tendencia. Bueno, algunos medios también relacionan este anuncio de disminuir la actividad grupal con la posibilidad de que algunos miembros tengan que enlistarse. Algo que no sabemos aún, porque hay un proyecto que propone cambiar la ley militar y en ese caso podrían quedar exímidos, pero aún no está nada definido. ¿Qué dicen algunos netizens? Por supuesto, hay también una mezcla de emociones, pero muchos apoyan la decisión, sobre todo porque ellos mismos están diciendo que necesitan ese espacio personal. Y por supuesto, en el mundo occidental también se observa esta mezcla de sentimientos, pero en definitiva, el deseo es ese, que sea lo mejor para BTS. RM dijo que sus sentimientos estaban plasmados en la letra de Yet To Come, su nueva canción. Allí dice, Lo mejor está por venir. Te prometo que seguiré volviendo por más. Por supuesto, abajo también está abierto para que ustedes, chingingos, puedan compartir sus historias y sus sensaciones. Y creo que este lema nos sirve para muchos aspectos de la vida. Lo mejor está por venir. Saranyeo, te quiero. Fajimandayo. Nos vemos en la próxima. Cuídate que eres súper valioso o valiosa.